7 de enero al 2 de febrero de 2023, en el Distrito Naval Pacífico se atendieron 9 buques mercantes contribuyendo de esta forma a la exportación de 15,880 toneladas métricas de mercadería en general y 21,880 toneladas métricas de azúcar, importándose 8,180 toneladas métricas de mercadería en general, 28,964 toneladas métricas de granos, incluyendo maíz amarillo, harina y soya, 27,258 barriles de gasolina, 61,439 barriles de fuel oil y 56,892 barriles de diésel. Asimismo se atendió un velero extranjero con 3 turistas a bordo y 7 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 28,280 libras de productos marinos. En el Distrito Naval Caribe se atendió un buque mercante con 82,818 toneladas métricas de mercadería de importación y 371,445 toneladas métricas de mercadería de exportación. De igual manera 52 barcos de la flota pesquera industrial con 102,163,05 libras de producto marino. Asimismo se atendieron 11 barcos de cabotaje con 427,81 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefields, El Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de Aguas Interiores, comandante Hilario Sánchez Vásquez se atendieron 431 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 46 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos Río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe se atendieron 100 ferries de transporte de carga con 4,742 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas se brindó cobertura a 81 ferries de carga con 5,397 pasajeros con ruta acuática hacia la isla de Ometepe. Y en San Carlos Río San Juan se atendieron 249 lanchas con 5,030 pasajeros cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos.